Hoy quiero contarles sobre mi vacación favorita. Mi vacación favorita fue en Costa Rica. Fuimos de Michigan a Costa Rica en avión. Esta es una foto de cuando fui la última vez. Es cuando Melaka tenía un año y Cameron tenía ocho y Zahara tenía cuatro. Aquí hay un mapa de Costa Rica. Nosotros quedamos en esa área por aquí. Y ya está. Quedamos en una casa aquí y nos gustaba caminar abajo de la montaña y ver los botes. O por aquí y comer helado. O tomábamos el bus por aquí. Y había un parque con playas privadas. Y era súper bonito y monos y muy, muy, muy bonito. Entonces, ahora quiero que ustedes digan cuál fue tu vacación favorita o donde quisieras ir de vacación.